El próximo 17 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, en las instalaciones del Polideportivo en San Isidro de El General, se llevará a cabo la actividad. Se trata la presentación de los equipos de la Vuelta Juvenil y Prejuvenil Internacional a Costa Rica, que tendrá como sede Pérez Celedón, realizándose del 18 al 22 de agosto. En esta ocasión se contará con la participación de equipos de México, El Salvador, Panamá, Honduras y, por supuesto, Costa Rica. Entre ellos, habrá representación de Pérez Celedón. Sobre esta actividad la semana anterior, el Consejo Municipal la aclaró de interés cantonal. La inauguración de esta competencia será el jueves 18 de julio a las 7 de la mañana, frente al Parque de San Isidro de El General. Esas serán las etapas. El jueves 18 de agosto, la 1 que saldrá desde la Municipalidad de Pérez Celedón, llegará a Santa Marta y concluirá en Peñas Blancas. Mientras que el viernes 19 de agosto será la etapa 2, saliendo el Ingenio en Peñas Blancas de Copeagri, llegando a la Comunidad de Miraflores. Para el sábado 20 de agosto será la etapa 3, que comprende Palmares, Santa Marta y Fátima de San Pedro, y concluye el domingo 21 de agosto, que será la cuarta etapa desde Palmares y llegando hasta la Georgina. ¡Gracias!